Esta es la familia Madrigal, hogar de mi gente Madrigal, vamos allá, en donde todos son fantásticos. Yo digo que esta película es de Disney, pero tiene muchas cosas muy distintas a las típicas películas de Disney. Empezando por los personajes, la heroína, una niñita de gafitas, así, que no parece una heroína, no es la princesa Disney, la abuela no es la típica abuelita Disney, es una abuela dura, con un carácter fuerte, y yo creo que para Colombia eso es muy importante. Y ellos lo vieron, esta gente lleva casi cinco años en este tema, han hecho una investigación impresionante, han viajado, han conocido los lugares, han hablado con la gente normal, y pudieron rescatar eso de nosotros. La importancia de la familia para nosotros los colombianos, familias donde solo hay mamá, abuela, tías, donde faltan hombres, quienes son las que se echan al hombro la familia, la comunidad entera, son las mujeres, la mayoría de las veces, y una mujer colombiana, esa abuela es una mujer, una abuela colombiana. Seguro les va a encantar la película, tiene mucho que brindarle al mundo, no solo por las referencias que hay acerca de Colombia y la inspiración que encontraron los directores para ponerla a andar, sino también porque habla de la familia, y de qué tanto te conocen tus familiares, y tú qué tanto los conoces a ellos. También tiene que ver con eso, tiene que ver con el diálogo, que también nos hace falta acá tal vez un poco más para poder reconocernos como nación. Entonces esta película yo creo que también es como un llamado a la familia como país. A mí me parece que el mensaje de la reconciliación es claro, y de la unidad, entre todos podemos volver a armar esta casita que se desbarata. De la película en general lo que más me llama la atención es que no es como, ay sí, hay partes colombianas, es que todo es colombiano, porque uno ve en la película Arepa, uno ve a Giaco, uno ve las montañas que se ven en Colombia, cada parte de la película es especial. Solo nos han mostrado la otra cara, y es esa Colombia que muchos queremos olvidar, y es la Colombia a la cual no queremos hablar cuando vamos de viaje a otro país. Colombia realmente es este encanto. Entonces pues muestran la Colombia que siempre nos hemos soñado, la Colombia que nos representa, esa Colombia que lucha, esa Colombia de personajes maravillosos, venidos de todas las culturas, con la mejor gastronomía, con los paisajes más maravillosos, está Bogotá, está Barichara, está Salento, está Quindío, está Cartagena. Entonces pues es una película que muestra nuestro verdadero ser y lo que somos los colombianos, y el por qué tanto turista que llega a nuestro país, termina enamorándose y termina viviendo acá.